¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de acá en Chabela, chicos. Vamos a continuar con Portal King, así que nada, vamos a ver qué pasa ahí. Todavía está, bueno, el juego está muy interesante, así que... No hay que... No hay más tela, vamos a ver. Déjame ver, porque como te vuelvo a decir, yo tengo tela. Si yo logro fabricar todo lo que necesito, yo te doy tela, no tengo problema. Dale. Te regalo tela. Déjame ver si es que me alcanza. La tela son unos muñones, ¿cachai? De... Como de arbolitos blancos, así. Fíjate, son blanquitos. Ah, ya, perfecto. Ya, yo tengo todo, bueno. Yo tengo el set básico, que es la túnica completa. A ver, piernas. Equipar. Capa y anillo me faltan. Y esa va a ser creada en algún lado de acá. Recetas, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Esto es para subir de nivel. Ah, necesitamos cobre, loco. Cobre, para poder subir de nivel las cosas. Necesitáis otros materiales. Ya, toma, me está dando mi tela, toma, ve. ¿Dónde estáis? Dale, voy. Yo tengo algo de tela, por eso te digo que te puedo ayudar con algo de tela. Porque yo comparto a mis amigos, le comparto a mis amigos. Toma, ven. Dale, estoy en la mesa de... Ven para acá, po, güey. Ahí va. ¿Tú, si te digo? Ahí te dije, todo lo que tenía en tela. Vale, cuatro. Mira, voy a hablar con este buen de la NPC de acá. Y quiero ver si es que tú después le podías hablar, güey. Esa es mi duda que tengo. Tengo esa pequeña duda. Veamos. Oh, no. Eres un caballero guardián. ¿Me puedes ayudar? Hay un monstruo en el sótano de la torre. Y no me atrevo a bajar más. Puedes ir y tú recoger mi tesoro. También te puedes quedar. Puedes quedar mejor tú que el monstruo. Aceptar. Gracias. El sótano es mi sitio favorito para jugar. Siempre hago como si fuera un caballero guardián como tú. Por favor, salga mi tesoro. El monstruo está en la habitación de los del monstruo. Si lo tienes, lo mejor será que uses el mapa para regresar a la plataforma de aterrizaje. Ya, mira. Ven, intenta hablar con este tipo. ¿Cuántas misiones tenés tú? Quiero saber. Responde eso. Al costado izquierdo salen las misiones que tenés. Tengo uno. Más de tres enemigos. ¿Tenés solamente uno? Claro. Yo tengo destroza... Escúchame, escúchame. Yo tengo destroza el cofre para conseguir recompensa. Y tengo, coloco cuatro piedras del portal azul. ¿Eso tú lo tenés? No, bueno. A ver, intenta hablar con el RMC que yo acabo de hablar. Con el que está ahí, mira. Con este. Con ese. ¿Podría hablar con ese? Destroza el cofre para conseguir tu recompensa. Habla con él. Habla con él. Que te dé la misión. Pero espérate. Espera un segundo. ¿Ya qué onda? ¿Te dé la misión? Eh, sí. Dice que hay que entrar a la mazmorra, güey. Ya, ¿y por qué te dice? ¿Y esa misión de cuatro monstruos, dónde la sacaste, güey? ¿De verdad, treno? ¿Ah? Yo ahí subí de nivel. Dice. Ha subido de nivel. Logro desbloqueado. Destroza el cofre para seguir. Ya, pero es que yo quiero ver una cosa aquí, güey. Déjame, déjame yo ir. A ver, déjame ir yo solo. O vamos juntos. Ves conmigo, ves conmigo. Te espero, ves conmigo. No le voy. Es que quiero saber si a ti también se te cumple la misión, ¿cachai? Tengo esa duda, loco. Porque todavía sigo con la duda en que yo no sé si juntos podemos pasar la aventura, ¿cachai? O solamente a uno le llegan las cosas, güey. ¿Te llegó algo a ti? ¿Te dio algo el monstruo? ¿No? Un hueso. Ya, déjame revisar. No hay nada. Espérate. Ya, a mí no me dio nada. No me dio un hueso. Eso quiere decir de que las jugadas no se dividen, güey. Cada uno gana las jugadas que gana, ¿cachai? Que penca, güey. O sea, güey me parece penca, güey. Espérate, espérate un segundo. ¿Qué son estas pelotas azules, güey? Son manadas, güey. ¿Son manadas? Sí. Y ahí tú ganaste oro ahí, por ejemplo, y yo no gano nada. Ya, a ver. Ahora, este tesoro se abre. ¿A ti se te dio el objetivo? ¿Se actualizó el objetivo? Sí, sí. ¿Te salió completa la misión? Sí. Y aparte, ¿viste que también te llegó oro, no? ¿Te diste cuenta de esa hueá? Eh, no, güey. ¿No viste que se te repartió oro? No. Mira, revisa cuánto oro tenís. A ver, bueno, mira. Oro, 24. ¿Cuánto oro tenís? Tengo 8. 8. 8 de oro. No puede ser, güey. Claro. No es que no puede ser, güey. Yo te vi que te cayó ahora, güey. Aumenta el daño producido con sables y espadas. 25. Hago un 25 de daño más. ¿Por qué? Abre la pantalla del personaje, pulsa C y destruye tus puntos de habilidad. ¿Tú subiste de nivel? Estrés, sabiduría, inteligencia. Sí. Agilidad, fuerza. Sabiduría. Afecta tu capacidad para lanzar hechizos. Cada uno de tu sabiduría aumenta tu reserva de puntos de maná. Inteligencia. Afecta tu poder mágico. Cada punto de inteligencia aumentaba el daño de tu ataque mágico. Aumenta. ¿Tú hay un hito de eso? Afecta tu restos a cada dos puntos de constitución. Aumenta tu reserva de puntos de vida. Tú necesitas fuerza y vida. Eso necesitas tú. Agilidad, afecta tu velocidad. Los knights usan eso. Destreza. Afecta tu punto. Juntería desde lejos. Cada punto de destreza aumenta el daño de tu ataque de distancia. Y este afecta tu poder mágico. Cada vez punto de inteligencia aumenta el daño de tu ataque mágico. Ataque a distancia. Esa va para... Afecta tu capacidad para lanzar. O sea, yo tengo que dar la sabiduría y inteligencia. Esos son mis puntos. ¿Tú tenés...? ¿Tú tenés...? ¿Tú tenés...? ¿Tú tenés...? ¿Tú tenés...? ¿A dónde? ¿Oh, cachaste esa weá? ¿Dónde empezamos...? ¿Dónde empezamos...? Espera un segundo, espera un segundo. ¿Te fuiste a Destreza? Sí, sí. Y en Destreza podía elegir una rama. Claro. Me fui por el 25% más de daño físico. No, no. Bueno, a ver, ¿qué te hace? Déjame acercar. ¿Cómo te fuiste, weón? ¿Cómo te fuiste con... ¿Cómo te fuiste con Teleport? Explícame eso. Piedra azul. Ah, mira. Apreta la E. Ya. Mapa. La parte derecha es clave al final. Y la derecha abajo sale como un portal. Ah, ya. Ok. Y ahí te lleva inmediatamente. Claro. Ya, ven acá. ¿Cachaste que las misiones que teníamos de completar? Claro. Ya, espérate un segundo, ven. Sí, sí. Voy a poner las cuatro piedras azules. Ya, eso ya lo tengo. Voy a poner las cuatro piedras. Ojo, no me va a meter al teleport, ¿verdad? No me va a meter al teleport. Ojo, por si acaso. Espérate un segundo, que la colgo quemada. Siguiente. Entonces, tengo que ponerla... A ver, espérate. Una ahí. Otra ahí. Y otra ahí. Y una acá abajo. Y se... ¿Tú de ahí? Sí, se ha completado. Sí. Ah, te va a meter a salir a ti. Sí. Bueno, ya va acá. Ahora habla con el huevón. A ver. A ver. Solo los caballeros guardianes saben lo que hay más allá. Pero no todavía lo vayamos. Sigamos haciendo misiones acá. Porque nos faltan todavía huevas. Fíjate que hay más NPC. Los que están blancos son los que ya hemos hecho. Y los que están de color rojo son los que no hemos hecho. Dale. ¿Cachaste esa bala, no? No, bueno. ¿Ah? No. ¿Cómo no? ¿No te habías dado cuenta? No, bueno. ¿Te llegó el...? Me llegó como un poco de... De experiencia de mí. De lo que yo estoy matando, ¿cachai? A mí igual. Cuando tú matas algo, me llega un poco de experiencia tuya. ¿Cachai? Ah, bueno, bueno. Que eso es lo que yo te decía. Que me parecía raro que no te... Ahora, lo que no me queda claro, te lo vuelvo a decir. Es la bala de loot. Que cuando... Un ejemplo. Cumplimos una mazmorra. O sea, un... Una mierda. Que no se dividan el loot, ¿cachai? El loot, ¿no? Obvio. Que es lo que recogiste. Que debería dividirse. Ahora. No sé, hueón. O sea, hay que... Todavía hay que aprender más. Sí, hay que seguir aprendiendo. Pero está muy bueno. O sea, me gustó mucho el juego. Me pareció muy bueno. Pero, claro, con amigos. Solo ni cagando. Solo te aburrí. Solo estaba de aburrí. Yo no creo que con... Solo dentro te cae, la verdad. Ahora, aquí no hay lag, si te habéis dado cuenta. No sé si te diste cuenta de eso. Aquí no hay... No te da lag como en terraria. No, bueno. Bueno, como que se me cayó un poquito, pero no fue bastante. Sí, pero mira los gráficos, hueón. Debería causarte más lag, ¿sabes? Y no te causa más lag, hueón. Digamos que está bien optimizado. Está bien optimizado, claro. Exacto. Pantalla. Planta una semilla por cada árbol que talas. Yo tengo semillas de árboles, hueón. Vale, voy a tarar todo esto. Yo también. Voy a tarar estos árboles y voy a poner una semilla. Esto va a ser. Párense, monstruo. Quiero ver si me llega experiencia, hueón. Cada vez me llega experiencia. Ja, lot. Ah, acá, hueón. Semilla de algodón. Oh. Las semillas de algodón hay que ponerlas, hueón. Semillas de algodón. Tengo 35 semillas de algodón. Sí, pero hay que ponerlas. Ponlas, ponlas, porque sabes que el algodón es muy útil, hueón. Si tenéis semillas, ponlas, por favor. Daré, hueón. Pon todo el algodón que tengáis, porque sabes que... El algodón sirve para crear hueón túnicas y hueás que estén aquí. Probablemente más adelante necesitemos, hueón. Entonces, esa hueá, plantarlas para que vuelvan a crecer va a servir, hueón. ¿No creéis? ¿No creéis? Uy, hueón, se regalé esto, hueón. Tú no te habías dado cuenta de esa hueá, hueón. Yo te tuve que decir de que te hiciera en la hueá, porque no tenías puta idea. No sabía, hueón. No sabía, hueón. Vamos a decir que sabía. A ver, hueón. Uy, y te llega la experiencia, ¿no? Sí me llega. A ver, no digamos que, oh, qué harta experiencia, pero me llega. No, si estamos en el nivel bajo, hueón. Sí, pero no, tampoco, hueón. Si lo que me preocupa a mí, no sé si hay una opción que diga, que diga opciones. A ver, déjame cachar, pantalla, juego. No hay ninguna opción que diga como repartir mierda, ¿cachai? Tú decís que de las personas que están en color blanco es que ya... Las que ya mueve, exactamente, sí. Y las que son de color rojo son las que no, así que ven para acá. Tengo 30 semillas de vida, hueón, ya da mucho. Acá hay más algodón, loco. Hay que sacar algodón mientras que se pueda. El algodón sí es una cosa muy importante que no hayan contraído todo el rato, hueón. Oh, mira, acá hay una hueá de algodón, está lleno, hueón. Bueno, cualquier hueá atrás. Estos dos exigen a ir a algodón. Andale. Estoy sacando madera, hueón. Qué hueá. A ver, llegó como un rayo... Como una luz, culé, acá, hueón. Una luz. ¿Qué es esto, hueón? A ver, hueón. ¿A dónde, hueón? Ah, ya la vi. Ya la vi, espérate, espérate, espérate. Es un monstruo, hueón. Es un monstruo, es un monstruo. ¿Vamos matarlo? Vamos, espérame, hueón. Esa hueá debe ser fuerte. Esa hueá sí que debe ser fuerte, hueón. Se ve como el Power Rangers. Entre los dos, hueón. Ya, ya, démosle. Caballero sangriento de hielo. Pégale. Pégale, pégale. Ojalá que vote algo bueno. Votó algo bueno, ¿no? ¿Cómo que se cayó? ¿Se cayó? Bueno, ahí hay otro. Así que podríamos ir para allá. Pero no te dio nada, ¿en serio? ¿No te dio ni una hueá? Ah, hueón. Me estoy cuidando. Guardaste la mesa. Acá hay otro, ven, acá hay otro, acá hay otro, ven. Está lleno, loco. Hay uno, dos, tres, ven. Vamos a matarlos todos. ¿Dónde dejaste la mesa, creasteo? Bueno, he tenido una varita, hueón. Urgente. ¿Cacha cuántos hay? No, tengo muy poca vida, man. Ya, pero tengo... Sí, pero come, come, come algo. Come, cómete una fruta, ¿has tenido, no? O te doy que ha hecho. Te la agarraste tú, tú, ¿no? ¿Qué dio? ¿En dio esquina de portal azul? ¿Sabes qué? Yo lo mato solo, hueón. Puta, date una mesa, crafteo. Hazte una mesa, una mesa, crafteo, por favor. Dame acá nomás. Necesito, hueón. O sea, pa' mí no... Escúchame, este hueón es débil a la magia, hueón. Mira, fíjate, fíjate. ¿Está en la mesa, hueón? ¿A dónde? Ahí atrás. Escúchame, ¿tenís comida? ¿O no? ¿Comía? Tengo una porción, hueón. ¿Pero tenís comida, sí o no? No, tengo comida. ¿Querís comida? ¿Querís que te dé comida? Eh, no, hueón. Me pregunta. ¿No estoy de nivel, hueón? ¿Y tú? No, pues no, todavía no. Bueno, es que necesito crear una... Deja de matar a este monstruo yo solo. Va a poder subir de nivel. Si no lo mato solo, no va a poder subir de nivel. O sea, cuando tú matas algo, yo igual gano experiencia. Ahí subiré bien. Pero... Claramente... Oye, está bueno el juego, hueón. Está muy bueno. No pego... Sabes que pego mucho menos que lo que he pegado, hueón. Ahí la mateo, hueón. ¿Te llegó la experiencia? Sí. Ya, hueón. Ya, espera, déjame... Es un craftearte común... ¿No es que? ¿Qué? Se llama piedra de afilar, hueón. En cualquier momento puedes ir a afilar tu hueón y no hay necesidad de crearte otra varita, hueón. ¿Cómo? ¿Cómo? Tuve la durabilidad, hueón. ¿Cómo? A ver, fui a fabricar una de esas, ya, para sacarlos. Y ahí, ¿qué hago? Escucha, Mickey. La acabo de hacer. Espera un segundo. Acá tengo esta hueá. Ya, ponle la noción, ponle el número 5 o 2, que sé. Ya. Y cuando un arma la tengáis de baja vida, apretáis el botón que tenéis de piedra de... Ah, la hueá bacán. Ya, ya caché. Y la hueá se cura. Buena, ¿eh? Claro. Entonces hay que hacer varias, pues, bueno. Hay que andar con esas hueás, sí o sí. Ya, muy buena esa. Muy buena, me cago. No, voy a botar una moción. Voy a hacer bastante la noche. ¿Y por qué no puedo agarrar la moción ahí, sí? Ya. Ya, mira, ¿qué hacemos? Vamos a matar a esos hueones azules, pues, mientras tanto. O tú mata a uno, mato yo a otro, así. Porque se van a desaparecer. Se van a desaparecer y aprovechar una experiencia, güey. A ver, ¿tú puedes matarte uno solo? Intenta, pues, bueno. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo matarlo solo, pero no sé si tú. Entonces te pregunto. Intenta como que tirarte para los costados, ¿cachai? Así como saltar para atrás y, güey, con el espacio. Fodido, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Eso es positivo. Con uno de slime primero. Yo mataba a ganar de slime. No. Yo creo que los de slime es lo más fácil, o sea. Ya, ahora, güey, somos nivel 2. Sí, eso es la hueá que ni siquiera... Bueno, pero el slime es una hueá básica. Vale, calla. Ah, sí, ¿puedo matarme esas cagas? Bueno, son fáciles, güey. Yo la... Déjame uno, déjame uno. Ese de ahí lo matáis tú, este lo matáis yo. No, no, déjame, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, por favor. Sale, sale, sale. Para yo poder sacar el... Bueno, ya, para acá. Ya, eh, hablemos no con ese, porque ese es el del principio. Vamos más allá. Estos de acá... Estos de acá ya los logramos. Yo iría más allá todavía. Yo iría... Iría mucho más allá, la verdad. Pero qué raro que de noche hayan salido esas hueás. La cagada, la cagó, ¿verdad? Yo tengo 30 semillas para comer, así que filó. A ver, ¿qué dice esto? Dice muy... A ver, me ayudas un poco. Yo no soy tan joven como antes. He recibido una entrega de bloques de madera refinada para arreglar un poco la casa. Sin embargo, esta mañana me han empezado a oler otra vez la espalda. Puedes desempecatar las casas y arreglar agujeros en la pared. También te agradecería si pudieras reparar mi banco de trabajo roto. Aceptar. Que ayer guardia tengo una... Oye, escúchame, ¿te llegó la misión? Sí. ¿Te apareció? Atraviesa el... Eh... Deshaste las cajas. ¿Te llegó o no? ¿Sí? Eh... Deshaste las cajas. Ya, pues, lo que hay que hacer es... Él te deja madera. Ah, qué bacán. Bueno, puedes reparar la juega y todo. No sé si cachaste, güey. Sí, bueno. Uh, tengo... Me dieron 53 bloques, güey. ¿De qué? Ah, sí, te los van a dar. Pero me refiero a que... A ver, ¿cómo me explico? Hay que repararle la casa a este güey. No rompáis la casa a este güey. Porque es una misión. Sí, porque abajo... O sea, al lado hay como una... Está como su señora, ¿cachai? Y me dijo que hay como una granja ahí. Sí, no está bien. Pero lo que... Pero escúchame. Lo que él quiere es que arreglemos su casa. Y para arreglar la casa... Hay que... Puta, usar estos bloques... Culeados de mierda refinados. Crea la ventana, pues, ¿cachai? Claro. No sé si me entendí. ¿Y el techo es de otro material? Pues el techo es de material... El techo es como de otro material. Pues guay, qué guay. Fabrica un objeto túnica de aprendiz en el Banco de Trabajo. Atraviesa el portal. Fabrica un objeto túnica en el de aprendiz... Ah, mira. Me está pidiendo que haga eso. ¿Ahora no te pide esa güey? Fabrica un objeto de chaleco de escudero del Banco de Trabajo. Claro. Ya, fábrica lo guay. ¿Sale el escudero? ¿Si yo lo tengo ya? Sí, lo fábrica. Te está pidiendo como misión. Después lo botáis si querías. Me lo dieron, güey. Bueno, pero a lo que voy es que es una misión. ¿Cachai? Me dieron esto, güey. Me dieron una túnica de... De... Para mago, güey. Toma, te lo doy. No, pues esa túnica para mago es mía. Yo la había creado. ¿Cachai? Solo que no la saqué. Pero pareciera que ya esta misión la terminamos. Porque fíjate que ya no hablo mal. Vamos a la siguiente misión, güey. Ahí hay otro. Al fondo no. A ver, ¿dónde más? ¿Hay mago, no? Sí, no. El que queda ahí al fondo, ese no es. Porque ese de ahí es el de... Es el teleport. Vamos a ver si se vende los vegetales a la vieja. Chácaselo. Los estoy lanzando, mejor dicho. Bueno, bueno. Si le hay que apuntar materiales, no. Estos caballeros de luz te dan caleta esos esquirlas para poder viajar. Están caleta esos esquirlas para viajar. Bueno, muchas. Muchísimas. ¿Y cómo encontraste el juguito, hermano? Eh, me gusta. Pero tengo que ver un poco más. Tengo que todavía ver un poco más. No te puedo decir como que... Tengo que verlo, güey. Hay que seguir viendo, ¿cachai? Porque esperemos que no sea corto. Porque por lo que veo es por mundos, ¿cachai? Y fíjate que ya no hay más NPCs acá. Fíjate esto. Ya no hay ninguno más. Nos queda uno. Y ese uno es cruzar el portal. ¿Entendido, no? Sí, o no, no. Escúchame, tráete la mesa de crafteo, güey. ¿Y dónde está la...? Ahí está la, güey. Dale, güey. Tráetela, porque la van a evitar. Voy, hermanito. Voy, güey. Ahora, estoy muy entretenido. No te lo puedo negar. El tiempo se pasa rápido y todo. Estoy muy, muy entretenido. Está muy bueno. Muy bueno. Pero lo que me deja como más gusto, así un poquito, es que no sé cuántos mundos tenga, ¿cachai? Porque si, por ejemplo, tiene pocos mundos, se va a hacer aburrido, güey. Porque va a llegar a la weá y... ¿Ah? ¿Usted trae la M? La M. Es el... Lo que pasa es que yo lo puse grande, ¿cachai? Pero... Ah, igual hay escaleta. No hay escaleta. Y está el jefe final. No hay escaleta. Este es un mundo grande, güey. Igual hay harto. Bueno, ahí huele harto. No sé, güey. No se ve tampoco, por lo menos. Pero bueno, vamos a cachar mientras que vayamos avanzando. Sí, esa es la weá. No nos podemos adelantar a nada, porque no... ¿Para qué? Ya, bueno. Vente acá al portal, güey. Si no hay otra weá más que hacer. Entonces voy a esperar. No voy a cruzar hasta que esté acá. ¿Vale? ¿Cuándo le dice el portal? Ahora... Me gustan los gráficos, güey. En serio. Me gusta cómo está hecho. O sea, es tan bueno, güey. No pesa mucho el juego. Se puede jugar bien. No hay lag. Me gusta, güey. Lo único que tienes que hacer es... Espera, escúchame. Lo único que tienes que hacer es encontrar suficientemente gila de piedra azul y deportar para fabricar cuatro piedras azules de deportar y colocarlas en el espacio azul y deportar. Eso ya. A ver, no metemos. Logro desbloqueado. Viajero. Enplugado. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado. A pierdo. Tienes que hacer... Ognitrix. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado. Ah, sí, güey. Esta cosa se va a borrar en pasarla. Sí, güey. No, no, eso no va a ser tan rápido. No, eso va a ser rápido. Eeeeh. Pero me gusta, me gusta. Está bueno. Está bueno. Toma, la verdad. No, nada. ¿Qué estáis comiendo, culio? No, palitas de... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué no me dais, güey? Porque estáis muy lejos. ¿Tú te lo manda a grabar si te lo expreso? Ya. Acá hay otros minerales. Mira, hasta acá hay minerales que nos pedían para poder actualizar la mesa de crafteo, güey. Oh, y hay orcos, güey. Oye. ¿Qué? Hay orcos. Orcos. Ya hay un mineral que se llama rubí diamante. Llama... ...llamante, sí. Llama. Ahora... ¿Serán fuertes estas mierdas? Son nivel 2. No, no son fuertes. Son nivel 2. Ahí, corren. Los estáis matando y se van a estar corriendo. Oh, me pegó caleta, güey. Maricón culiao, ¿por qué corrí? Lo estoy matando y se van a estar corriendo. Maricón. ¿La mano está acá? Sí. Ahí está, ahí está cargando. Ahí está cargando. Yo creo que en esta web voy a poder mejorar la mesa. Dargato ha llegado aquí, me dice. ¿Qué? 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 Ya. Está guay, la va a abandonar. Oh, chaval. Sí, güey. Fabricar bloques... ...mejoras. Ah, ¿te pongo la mesa? ¿Fue la mesa que gasté o no? Sería bueno. Toma, instala, güey. Ahora, ¿qué es lo que se puso mi hermano chico, güey? No sé, güey. Ya, pero acá tenemos que juntar materiales. Aquí no hay... Aquí hay que juntar materiales. Ahora el trigo es comida, güey. Tengo 26, guayas rojas. Tengo 32. ¿Qué es esto? Un huevo. No. Ah, es como regeneración, güey. Ya. Güey, ¿dónde me tengo, güey? ¿Para qué será el rubi de amante, güey? No, pero... ...sala, no hay... ...un urgo, güey, güey. Un urgo... ...daremos en la chucha a este, güey, ¿eh? Te dije, güey, cuando estábamos... ...te dije, ay, orco. Los castos te aguardan agua. Las guayas, lol. Te aguardan agua, güey. Los castos te aguardan agua. ¿En serio? Sí. Es bastante agua, güey. ¿El agua? Sí, güey. Para hacer pociones. Ah. O sea, ¿mato cápto, entonces? Sí, no. Qué agua, güey. Pero acá no hay madera, güey. Fíjate. Ah, no, sí, hay. Hay palmitos. Algo cayó. Te aguardan caleta de agua, güey. Por cada agua que matáis, te aguardan dos botellas de agua. ¿Y estas que bien? ¿Y vueltas no, güey, no? No. No. Ah, solamente los castos. Fruta... O sea, te dan frutita, güey. Los castos son los que te dan agua. Chicos, el día de hoy voy a dejar esto hasta acá. Ya saben, suscríbete a que like, comente, o lo mejor ya compartan el canal. Y nos vemos en el próximo episodio de Portal King.